Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu dosis diaria del mejor fútbol. Comenzamos con un resumen de los partidos de Champions League. El Ajax logró sacar a la victoria dos goles por uno ante el Besiktas. Inter de Milán derrotó 2 a 0 al Shakhtar Donetsk con doblete de Edin Seco. El delantero llegó gratis para sustituir a Romelu Lukaku y vaya que lo ha hecho muy bien. Sporting de Lisboa derrota tres goles por uno al Borussia Dortmund. Con doblete de Pedro Gonchalves y otro más de Pedro Porro. El Dortmund la ha sufrido mucho desde la lesión de Erling Haaland. Milán, por su parte, venció por la mínima diferencia el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano 0 a 1. Liverpool, por su parte, con goles de Thiago Alcántara y Mohamed Salah derrotaron al Porto de Portugal 2 a 0. Leipzig, por su parte, fue a domicilio a Brujas y derrota a este equipo de Bélgica 5 a 0. Manchester City le dio la vuelta al marcador y derrotó al Paris Saint-Germain 2 goles por 1. Kylian Mbappé adelantó a los parisinos al minuto 50, pero en el 63 Sterling puso el empate. Y al 76 Gabriel Jesús le dio la vuelta. Finalmente, el Real Madrid goleó 3 por 0 al Sheriff. David Alaba abrió el marcador de tiro libre. Toni Kroos marcó un golazo al 45 y finalmente Karim Benzema cerró el marcador. En el grupo A, ya lo lidera el Manchester City con 12 unidades, seguido por el PSG con 8. Ambos ya están clasificados. En el sector B, Liverpool, con su paso perfecto, 5 victorias en 5 partidos. Ya se clasificó por consecuencia. El segundo lugar lo disputarán Porto, Milán y Atlético en la última jornada. Vaya cierre. En el grupo C, el Ajax es líder con 15 unidades. Sporting ya es segundo con 9 y Dortmund se quedó eliminado, ya que tiene una diferencia de goles de menos 6 y el Sporting de más 4. Triste mes para Erling Haaland, que se queda sin Champions y sin Copa del Mundo. Finalmente, en el grupo D, Real Madrid es líder con 12, mientras que el Inter es segundo con 10 puntos. Ambos están clasificados. La última jornada de fase de grupo se jugará el martes 7 y miércoles 8 de diciembre. Todos estos resultados, y los de tu equipo favorito o de cualquier liga del mundo, los puedes encontrar en tiempo real en la aplicación de OneFootball. Te dejo el link de descarga gratuito en la descripción de este video. El Barcelona está en una situación complicada. Está obligado a ganar al Bayern Múnich en la última jornada si quiere clasificarse octavos de final. Xavi en rueda de prensa se vio muy optimista y confía en poder hacerlo. Me da la sensación de que podemos ganar a cualquiera. Somos el Barça y tenemos talento. Solo nos ha faltado el gol. Iremos a Múnich a ganar. No queda de otra. Nos queda una bala y esa es la que vamos a dar. Declaró. Te dejamos la pregunta del día. ¿Crees que el Barcelona tiene opciones reales de vencer al Bayern? ¿Por qué? Las mejores respuestas saldrán en el próximo video. Karim Benzema ha sido declarado culpable en el caso Balbuena. Y ha sido condenado un año de prisión suspendido y 75.000 euros de multa. El tribunal lo considera como cómplice en el intento de chantaje a su ex compañero de selección, Mathieu Balbuena, con un video sexual. De esta manera, los abogados de Benzema ya han anunciado que apelarán la decisión. A pesar de esto, seguirá siendo seleccionado con Francia y no entrará a la cárcel. El Bayern es uno de los equipos que más ha sufrido por los efectos del coronavirus en las últimas semanas. El delantero camaronés Chopo Motting es baja por COVID, en un momento en el que el Bayern debate qué hacer con los jugadores no vacunados. Aún se desconoce si el atacante está vacunado. La FIFA sigue apostando por hacer un Mundial cada dos años. La FIFA y los interesados se han reunido de forma virtual para debatir una serie de cuestiones relativas a este tema. Arsene Wenger, director de desarrollo del fútbol mundial de la FIFA, es el principal interesado y expuso sus propuestas para este calendario que chocará con Copa América y Eurocopa. Esperemos que no se siga adelante, ya que son demasiados torneos y solo lo hacen por el tema económico. Terminamos con Marco Beratti. El centrocampista del PSG se lesionó ahora en la sesión del entrenamiento de ayer y esa fue la razón por la que no jugó el día de hoy contra el Manchester City. Es uno de los futbolistas más importantes del club, ya que es quien mueve el centro del campo. Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Trajo para ti Brandon Ambriz. Sígueme en mi Instagram, brandon-ambriz. Te dejo el link de mi perfil aquí abajo en la descripción de este video. Hasta la próxima en Adictos Futbol. No olvides suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima.